Dice, ¿cuál hago? Voy a hacer 42. Dice, calcula m y n para que la función sea contigo. Te dan una función a trozo. En andaluz, cachopeazo. Entonces, para que sea derivable también tiene que ser continua. Tiene que ser las dos cosas, continua y derivable. Para que sea continua, el límite cuando x tiende al número donde salta tiene que ser igual límite cuando x tiende a 1 por la derecha y tiene que ser también igual, que hay que ponerlo f de 1. Pero f de 1 coincide con uno de los dos. Entonces, por la izquierda sería sustituir el 1 aquí, que da 1 al cuadrado, menos 5, menos 4, más m. Y sustituyo el 1 aquí, menos 1, más n. Y estos dos tienen que ser iguales. Y de aquí te salen la ecuación, menos 4, más m, igual a menos 1, más n. ¿Vale? Y ahora hacer la derivada. Si te viene más, más, es que es una suma. 2x menos 5. Menos 2x más n. Entonces, en la historia. ¿Vale? Y ahora tiene que ser igual, pero con la derivada. ¿Qué? Que no se pone el igual. ¿Cómo? Dice x menor o igual. ¿Qué? Está igual. Sí, no se pone porque no puede ser, pero vamos. No lo ponga. Mira, me olvidé eso. 1 por la izquierda, pues sería, 1, 2 por 1, 2, sería menos 3. 1 por la derecha, menos 2, más 3. Digo, menos 2, más n. Y ahora lo igualo. Menos 3, igual a menos 2, más n. ¿Vale? Y de aquí sale n igual a menos 1. Ya tiene la n. Si n vale menos 1, menos 4 más m. Igual a menos 2. Y m igual a 2. ¿Lo veo, no? Ya ven que te he equivocado, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? En esta te he equivocado la derivada. ¿Qué ha puesto? La derivada de elevado a menos x es elevado a menos x. Lo mismo por la derivada de menos x, que es menos 1. Menos 1 por eso. La derivada de esto es menos 1. Esto sí está bien. Y la derivada de x cubo menos x es 3x cuadrado menos 1. Te falta el cuadrado. Y la derivada de esto es A. ¿Vale? Si no tiene falta de fumo, resuelve la gente. Pues nada, te vas.